Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo aviso de directo. En este caso vamos a estar grabando en Twitch Modern Warframe, ¿vale? Les dejo el link abajo en la descripción y espero que lo disfruten mucho. No sé si tengo que esperar para que se los notifique, pero si lo ven, lo ven. Si no lo ven, lo ven. Esto igual se va a resubir a YouTube. Así que espero que lo disfruten mucho los que se pasen y nos vemos ya. Chau, chau. Chau.